A pesar de ser grandes ejecutivos de bolsa, estaban en la carrera de la rata. Y yo en esa época podía estar ganando 20 mil, 30 mil dólares al mes. Y yo igual, yo seguía tomando mi autobús de transporte urbano con el calor que hace en Cali. Y yo me quitaba la americana, me la ponía aquí, me aflojaba la corbata y yo seguía en autobús. Yo recuerdo que una vez, un cliente, yo me bajé del autobús y pasé la calle y un cliente iba pasando en el coche, en el auto. Y me gritó, me dijo, Ángelo. Y yo, hola. Y yo iba para la oficina por la mañana. Y entonces yo seguí derecho y ya como a las 10 de la mañana, él me llamó y me dijo, Ángelo, con todo el dinero que tú me sacas a mí y no te has comprado un auto. Yo le dije, Miguel, es que yo tengo que aguantar, yo tengo que aguantar. ¿Por qué yo tengo que aguantar? Porque yo estaba construyendo mi propia fortuna. Un saludo una vez más en Experium Markets con Ángelo Rico. Ángelo, ¿cómo? ¿Todo bien? Ricardo, encantado de estar nuevamente aquí contigo y pues con nuestros seguidores en YouTube. Una vez más, claro que sí. Hoy vamos a hablar del ahorro. Ángelo, ¿tú realmente crees que es importante ahorrar y por qué? Mira, yo solamente puedo hablar por lo que me ha ocurrido a mí. El ahorro, lógico, el ahorro solamente sirve si tú desarrollas la disciplina del ahorro con el objetivo de aprender a invertir. Es decir, ahorrar por ahorrar no sirve de nada porque cuando tú simplemente te dedicas a ahorrar 50 años, pues el único que se vuelve rico es el dueño del banco. ¿Qué hace el banco? Tomar nuestros ahorros y hacer negocios. Hacer créditos, comprar participaciones en empresas, participar en el mercado de deuda pública, etc. Y yo me quedo simplemente ganándome una miseria como intereses por esos ahorros. Entonces, ahorrar por ahorrar no sirve, pero desde mi punto de vista, ahorrar es una herramienta muy potente. ¿Por qué? Porque desarrollamos una disciplina. Una disciplina que la desarrollaremos ahorrando, pero será una disciplina que la podremos aplicar a otros campos de la vida que necesitan disciplina para llevarlas a su máximo potencial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando yo ahorro, yo estoy en el fondo sacrificando consumo presente por consumo futuro. Es decir, yo ahora podría decir, vámonos para Ibiza de vacaciones. Ya. ¿Tienes el dinero? Sí, lo tengo. Lo he ahorrado o me acaban de pagar una bonificación en mi empleo o una prima o una paga extra. Vámonos ya con la familia. O decir, no, aguantémonos y ahorrémonos ese ingreso extra. Quedémonoslo. Lo metemos a una cuenta remunerada y le vamos agregando con el tiempo más dinero. Lo vamos acumulando. Entonces, yo estoy haciendo un sacrificio presente por algo futuro. Mucha gente dice que en el futuro todos estaremos muertos y eso es pura paja. Nosotros, si Dios quiere, vamos a vivir hasta los 100 años. Si Dios quiere. Y por las innovaciones tecnológicas seguramente viviremos saludablemente hasta los 110 o hasta los 120 años. Con lo que hay ahora. Entonces, si yo comienzo a ahorrar a los 20 años, pues me quedan 100 años para recoger fruto, para hacer algo potente. Entonces, yo estoy sacrificando. Eso es disciplina. Eso requiere un nivel de disciplina. El sacrificio. Pero además, cuando tú lo haces sistemáticamente. Cuando tú dices, yo me gano 100 dólares. Me gano 100 dólares mensuales. Ahora, ahorramos el 10%. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Haremos el 10% del salario cada mes durante muchos años. Eso genera el efecto de la disciplina, pero también genera el efecto acumulación. Sencillamente porque 10 más 10 más 10 más 10 más 10 más 10. Pues hay un efecto acumulación. Y el poder del interés compuesto. Pero además, está el poder del interés compuesto que creo que era Albert Einstein el que decía que la fuerza más poderosa de la naturaleza, después de la energía nuclear, era la fuerza del interés compuesto. Porque el interés compuesto puede convertir en un largo periodo de tiempo una pequeña cantidad en una gran cantidad de dinero. Entonces, el ahorro es un hábito que necesitaremos para convertirnos en buenos inversionistas y en buenos emprendedores. Entonces, yo ahora entiendo que hay muchas personas que tienen esto clarísimo, que tenemos que ahorrar. Pero puede que se estén preguntando, ¿cómo lo hago? ¿Cómo ahorro? ¿Cuánto ahorro de mi salario, por ejemplo? ¿Qué consejo le podríamos dar a esa persona? Esa pregunta es muy interesante por lo siguiente. Porque, mira, por ejemplo, uno podría volverse millonario simplemente ahorrando 250 dólares durante 30 años al 5%. A los 30 años probablemente tendrías un millón de dólares. Y fíjate que eso, aparte de lo que has ganado trabajando o haciendo tu actividad económica, simplemente por el hecho de ahorrar en 30 años, por interés compuesto serías millonario. No habrías hecho nada extraordinario. Simplemente meterlo en una cuenta al 5%, una cuenta remunerada. Simplemente haciendo eso. Ahora, yo podría pensar que es una forma lenta de lograr ciertos objetivos. Yo puedo aumentar la velocidad para lograr determinados objetivos en términos de ahorro. Yo lo puedo aumentar de dos formas de la velocidad. Primero, ahorrando más cada mes. O segundo, obteniendo más rendimiento por el ahorro. Entonces, ahorrando más cada mes. Eso depende de mi capacidad de ahorro. Es decir, de mi capacidad para generar ingresos. O la capacidad de sacrificio que yo tengo para no consumir ahora, para consumir mejor después. Entonces, yo puedo aumentar mis ahorros aumentando mis ingresos. Si yo paso de ganar 200 dólares a 200. Entonces, ahora yo el 10% de 200 ya no es 10, sino 20. Simplemente, yo puedo aumentar la cantidad de ahorro en términos nominales de dinero. O puedo aumentar el resultado, mejorar el resultado, aumentando el interés compuesto que obtengo por mi dinero. ¿Cómo yo aumento el interés compuesto que obtengo por mi dinero? Es decir, el rendimiento, la rentabilidad por mi dinero con educación financiera. Esto te quería preguntar precisamente. Porque claro, las personas que tienen... Ponemos un caso real, ¿no? Una persona que esté ahorrando, que ya tenga un dinero ahorrado. ¿Tú qué recomiendas a esta persona? Que aprenda a mover su dinero o que contrate a otra persona para que le mueva este dinero. Mira, eso yo... En este caso yo es como si dijera, mira... Es que yo no soy capaz con mi mujer. ¿Por qué no la satisfaces tú? Eso es así de grave. ¿Por qué? Porque es que a nadie le importa nuestro dinero. Tanto como a nosotros. Sí, sí, sí. O sea, cuando tú delegas la administración, la gestión del dinero, tú estás delegando algo que te ha costado mucho sacrificio conseguir, que te ha costado esfuerzo, horas de trabajo, lucha, conseguir a una persona que no le importa. Y si esa persona lo pierde, dice, ay, qué pena, lo perdí, ya, se perdió, ya, no le importa. No le importa porque a él no le costó sacrificio conseguirlo. Es gravísimo cuando alguien delega la gestión. Puedes delegar lo que quieras, menos el dinero. Tú puedes... Si tú tienes pisos, inviertes en pisos, tú puedes delegar la gestión de los pisos. Por ejemplo, cuando tú alquilas pisos a través de Airbnb, si tú tienes 10 pisos, pues tú contratas a alguien, que es la persona que recibe a los nuevos inquilinos, les entrega las llaves, les explica cómo es todo, porque tú no vas a estar todo el día atendiendo a extraños, yendo de piso en piso, entregando llaves, porque tú ya estás en otra cosa. Tú eso lo delegas. Pero el dinero nunca se delega, porque es como delegar, no sé, críame tú los hijos. No, los hijos los tienes que criar tú. ¿Atiende a mi mujer? No, pues sepárate si ya no tienes tiempo o si no puedes, pues sepárate. Pero hay cosas que no se pueden delegar y el dinero es una de ellas. Muchas sí, pero el dinero no. Y aquí enlazamos con lo que decías tú, que te he cortado antes, que era con el tema de la educación financiera. El tema de la educación financiera es potente porque puedo llegar a un millón de dólares de dos formas. Una forma que es aumentando la cantidad de dinero que ahorro mensualmente, y otra forma que es aumentando el rendimiento que tengo por mi dinero. Exactamente. Yo con lo que me gano ahora, yo podría decir, me gano 100 dólares, pues ahora ahorremos, no el 10%, sino el 20, deterioro un poco mi calidad de vida, ahorro el 20 y llego más rápido al millón. Para esto yo no requiero educación financiera. Pero para aumentar el rendimiento por mi dinero, sí requiero educación financiera. ¿Cómo llego yo más rápido al millón de dólares? Con el interés compuesto. Con el interés compuesto. Ahora, hay una cosa que, por ejemplo, yo hacía cuando yo era corredor de bolsa, cuando yo empecé a ganar buen dinero, en general los corredores de bolsa, en mi época, ahora no tanto porque el corredor de bolsa pasó a ser un commodity, porque ahora el corredor de bolsa es como la chica de la limpieza. Compraron un robot para que haga la limpieza, el corredor de bolsa contrataron al internet para que la gente opere por internet, y ya no necesita el corredor de bolsa. Es decir, que lo que ocurrió con la chica de la limpieza en un video anterior, lo aplica con un corredor de bolsa y con todo tipo de empleos, calificados y no calificados. Pero en mi época, cuando yo era corredor de bolsa, yo, pues, cuando yo comencé a ganar buen dinero, una de las tendencias que tienes como corredor de bolsa es decir, bueno, vámonos a los mejores restaurantes, vámonos a las mejores discotecas, vámonos a hacer los mejores viajes a todo lujo, vámonos en primera clase, vámonos, hagamos eso. Lo que es. Entonces, uno empieza a actuar como actúan, por ejemplo, los mafiosos, o como actúan las personas que ganan la lotería. Nunca han tenido grandes cantidades de dinero, y cuando lo tienen, inmediatamente incrementan el estilo de vida, inmediatamente. Entonces, ellos no viven un proceso, sino que ¡pah! Pasan aquí y se gastan todo lo que tienen. Entonces, cuando yo empecé a ganar buen dinero, yo estaba expuesto a eso porque mis amigos de la oficina, mis amigos corredores de bolsa, ellos, los mejores restaurantes, entonces ellos eran comidas de 300 dólares por persona, o íbamos a una discoteca y cada uno era de 500 dólares por persona, 800 dólares, o era por decir, yo en esa época vivía en Colombia, yo vivía en Cali, y era decir, vámonos a almorzar a Cartagena. ¿Y cómo? No, pues, vamos, este amigo de nosotros tiene un avión privado, simplemente necesitamos 2.000 dólares de gasolina y vamos a Cartagena, vamos y volvemos, ya. Entonces, claro, ¿cuánto te gastas? Gasolina, no vas a Cartagena a un chiringuito en la playa, vas al mejor restaurante de Cartagena, te tomas un buen licor, un buen vino, y te regresas, y resulta que ese día te gastaste 1.000 dólares, entonces, por cabeza, entonces resulta que ganas buen dinero y enseguida, ¡pah!, se aumenta. ¿Qué es lo que yo empecé a hacer? Yo empecé a hacer algo que es austeridad total. Yo empecé a ganar buen dinero y yo no compré auto. Yo, inmediatamente yo no me fui de la casa de mi madre, yo me quedé quieto. Y inmediatamente yo no me empecé a comprar la mejor ropa, yo me quedé quieto. Inmediatamente yo no empecé a ir a los mejores restaurantes, yo me quedé quieto, yo me quedé quieto. Yo decía, yo tengo que aguantar, yo tengo que aguantar, tengo que aguantar. Yo estaba ganando buen dinero y la tentación era mucha porque era disfrutar de cosas que yo nunca había disfrutado, por lo menos no con mi dinero. Y yo decía, yo tengo que aguantar, yo tengo que aguantar, yo tengo que aguantar. Y mis amigos vivían a todo lujo, vivían a todo lujo. Y ellos, muchos de ellos ganaban más dinero que yo. Yo ganaba buen dinero, pero muchos de ellos ganaban más dinero. Pero ellos vivían a tope, a tope. ¿Qué quería decir vivir a tope? Que a pesar de que ganaban mucho dinero, su estilo de vida costaba más de lo que ellos ganaban. Entonces eran personas que aunque ganaban mucho dinero, tenían altas deudas. Entonces ellos no tenían ahorros, ganaban mucho dinero, tenían un estilo de vida alto y estaban hasta el cuello de deudas. Es decir, ellos, a pesar de ser grandes ejecutivos de bolsa, estaban en la carrera de la rata. Y yo en esa época podía estar ganando 20 mil, 30 mil dólares al mes. Y yo igual, yo seguía tomando mi autobús de transporte urbano con el calor que hace en Cali. Y yo me quitaba la americana, me la ponía aquí, me aflojaba la corbata y yo seguía en autobús. Yo recuerdo que una vez, un cliente, yo me bajé del autobús y pasé la calle y un cliente iba pasando en el coche, en el auto. Y me gritó. Y me dijo, ¡Ángelo! Y yo, ¡Hola! Y iba para la oficina por la mañana. Y entonces yo seguí, derecho, y ya como a las 10 de la mañana, él me llamó y me dijo, ¡Ángelo! Con todo el dinero que tú me sacas a mí y no te has comprado un auto. Yo le dije, Miguel, es que yo tengo que aguantar, yo tengo que aguantar. ¿Por qué yo tengo que aguantar? Porque yo estaba construyendo mi propia fortuna. Yo estaba construyendo mi fortuna. Pero hay algo más importante aquí, Ricard. Y es que el dinero, cuando tú pierdes el dinero, cuando el dinero se mueve a una velocidad y tu cabeza, tu cerebro, se mueve a otra velocidad. La gente que gana la lotería, ¿por qué la pierde? Porque el dinero se mueve a una velocidad y ellos no están mentalmente preparados, ellos se mueven a otra velocidad. Claro, cuando yo empecé a ganar grandes cantidades, yo tenía todavía mentalidad de empleado, mi mentalidad en atorombola, yo no tenía la estructura mental que tengo ahora, no tenía el carácter, por lo tanto yo no estaba preparado, yo tenía que vivir un proceso. Entonces yo decía, yo lo guardo, yo me quedo quieto y mientras yo me quedo quieto, mi cerebro empieza a expandirse. Pero mi cerebro biológico... Pero porque hay un proceso de formación. Hay un proceso, hay un proceso vivencial de formación, con mentores... Y que hay que pagar, y que mucha gente le sabe mal tener que pagar este proceso, pero es absolutamente necesario. Que es el precio de la educación. Exactamente. Todo esto, todo este proceso, te lleva a que tu cerebro, biológicamente, es real, tu cerebro se empieza a expandir, es decir, va creando conexiones neuronales, es decir, hay unos surcos nuevos en tu cerebro. Por eso ocurre lento, porque el cerebro no es algo que... ¡Pah! Se creció, Él va creciendo, él se va expandiendo. Claro, el cerebro se va expandiendo, pero el dinero está acá, pero mi cerebro está acá. Yo tengo que coger mi dinero y meterlo en una alcancía, meterlo en una caja fuerte y olvidarme de que existe mientras mi cerebro empieza a expandirse, expandirse, expandirse. Cuando mi cerebro llega a cierto nivel, entonces yo saco un poquito de ese dinero y lo comienzo a invertir, lo comienzo a hacer cosas. Mi cerebro... Entonces siempre tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de dinero que yo tengo disponible con la que yo tengo en mi cerebro, con lo que yo puedo gestionar mi cerebro. Por ejemplo, si una persona que se gana un millón de dólares y se gana, se lo gana en la lotería, pero él lleva 40 años ganándose mil dólares o ganando el salario mínimo, su cerebro solamente puede gestionar mil dólares. Él no puede con más. Por eso cuando él gana una paga extra o una prima o una bonificación o se gana la lotería, ese dinero le quema las manos, ese dinero se sale de su zona de confort, él no sabe qué hacer con él y por eso está dispuesto incluso a quemarlo, aprender cigarrillos con él porque él no puede con eso. Ese número no cabe en su cabeza. ¿Cómo no cabe en su cabeza? Si él es inteligente, si él tiene educación financiera, lo que tendrá que hacer es meter ese dinero en una gaveta, en una caja fuerte y darle tiempo a su cerebro para expandirse. Yo creo que allí está la verdadera magia del ahorro. Cuando tú ahorras, tú le estás dando tiempo a tu cerebro de expandirse, de generar las conexiones neuronales que necesitas para que cuando acumules una cierta cantidad, tú sepas exactamente qué hacer con esa cantidad y no te la malgastes, no la tires. Por poner un ejemplo, yo renuncié a mi empleo a los 33 años, yo comencé en bolsa a los 24 años. Cuando yo comencé en bolsa, había gente que hacía 15 años había comenzado en bolsa, es decir, tenía más recorrido que yo. Yo ahora, al momento de grabar ese video, yo tengo 39 años, pero yo renuncié, me hice libre a los 33. Y cuando yo regreso a Colombia, yo me encuentro con amigos, con colegas de la época y ellos siguen trabajando. Ellos llegaron antes que yo y se quedaron después de que yo me fui. ¿Por qué? Por una tontería, porque me ahorraban. Por una tontería, porque se gastaban todo lo que ganaban. Por una tontería, porque no le daban tiempo a su cerebro de generar las conexiones, de vivir el proceso para saber gestionar esas cantidades. Y sencillamente ellos siguieron viviendo la carrera de la rata a pesar de ganar mucho dinero. Esa es la magia del ahorro y esa es la magia que el ahorro hizo en mi vida. Muy bien, Ángelo, que era clarísima lo importante que es ahorrar, pero ahorrar de manera inteligente. De manera inteligente, claro, pero no como los abuelitos. Ahorrar de manera... Es decir, será muy potente que mientras tú ahorres te eduques financieramente. Porque tú ahorras, acumulas. Y si al mismo tiempo te educas financieramente, estás creando las conexiones neuronales que necesitas para gestionar ese ahorro y convertirlo en inversión. El objetivo de ahorrar es convertirnos en inversionistas para crecer y desarrollar nuestro potencial. Muy bien, Ángelo, pues una vez más, muchísimas gracias. Una lección espectacular. Un día más. Muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima que seguiremos hablando de este tipo de temas. Claro que sí. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Estamos creciendo. El canal cada vez es más grande. Cada vez tenemos metas más ambiciosas. Y en realidad es que todo es. Gracias a ellos. Gracias a que nos ven, a que nos siguen, a que comparten, a que le dan like a estos videos, a esta información. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video con un tema, si Dios quiere, más interesante que este todavía. Seguro. Un saludo. Nos vemos. Hasta la próxima.